Don Manuel Fraga y Barney y Don Felipe González mantuvieron muchos debates políticos cuando uno era presidente de Alianza Popular y el otro era secretario general del PSOE. Lógicamente el señor Fraga siempre votó en contra de las candidaturas a la presidencia de Don Felipe González tanto en la moción de censura de 1980 como en sus investiduras presidenciales. Tenían muchas diferencias en cosas como la política internacional o la política contra el terrorismo. Hablándome de la situación en otra parte de Europa del terrorismo me dijo cuando corre la sangre inocente de los ciudadanos un gobierno debe preferir tener sangre en sus manos que no agua como las manos de pirámides. Es verdad que no puedo compartir la última afirmación porque a veces produce situaciones que afectan incluso a ciudadanos españoles en países que son países hermanos y que en base a esa filosofía pierden quizás el control de la situación y producen quizás situaciones no deseables. No se preocupen, yo nunca paso de ese tono y nunca lo digo en tono agresivo. La referencia a Don Felipe González a que hay otros países donde españoles lo pasan mal por aplicar lo que dice el señor Fraga de que mejor mancharse las manos de sangre que lavarse las manos como Poncio Pilato es una referencia a las dictaduras militares del cono sur. No era la única diferencia internacional que tenían. El tema de la OTAN por supuesto es el tema de capital importante. Yo felicito públicamente al señor González Márquez por la prudencia y moderación con que ha tocado este asunto. Pero me permito añadir que toda será poca y que sería muy lamentable que el primer éxito del señor Andropov fuese la entrada del nuevo gobierno socialista en España. Lo cierto es... Por favor, por favor, por favor... El señor Andropov era el jefe de la KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética que además llegaría a ser dictador de la Unión Soviética durante un par de años. Pero yo lamento no compartir lo que dice usted, sobre todo como lo juzga de la OTAN, porque naturalmente en esa dialéctica siempre nos perderíamos. Mire usted, yo con el señor Andropov desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales, y usted lo sabe o lo piensa, no tengo absolutamente nada que ver. La defensa de los intereses nacionales para mí es absolutamente independiente. Pero lo llamativo es que a pesar de que tuvieran esas claras diferencias, se notaba que tanto el señor González como el señor Fraguer y Barne se respetaban mutuamente, hasta el punto de que en un debate de 1980 llegaron a invitarse mutuamente a pasarse a sus filas. Efectivamente, don Manuel Fraguer y Barne, al valorar la candidatura del señor González, profetizó que sería presidente del gobierno, pero le hizo una recomendación para serlo. He celebrado que se modere el partido socialista. Te agradezco el consejo y lo voy a recibir en todo su valor. Pero le voy a dar uno, en cambio, el que le dio un famoso político conservador, Annalyn Bevan, con mucha diferencia, el más importante, el más ético y el más brillante, y estaba muy a la izquierda, de los líderes socialistas ingleses de después de la guerra. Le dijo, me gustaría tener su edad, como desearía que usted, cuando tenga la mía, pueda alegar tanta coherencia y tanta experiencia de servicio a la patria. Tiene usted todas las condiciones para ser un día un primer ministro. Pero para ser un buen primer ministro le falta una, que es hacerse conservador. Y naturalmente el señor González le recogió el guante. Y el señor Fraga, con su buen sentido del humor, me pide que me convierta, lógicamente, en conservador para ser buen primer ministro si algún día el país decidiera que lo fuera. Naturalmente el señor Fraga tiene que opinar así. Lógicamente, para mí, un buen primer ministro es siempre un hombre de izquierda. Es evidente. Pero no se lo digo en el sentido personal del término, sino que probablemente con la estructura mental, con esa cabeza en la que le cabe el Estado, si el señor Fraga fuera de izquierda, probablemente este país tendría un gran líder en la izquierda. A pesar de sus claras diferencias, se puede deducir que había cierto respeto. Quizá el señor González admiraba del señor Fraga toda su capacidad intelectual, tenía toda la enciclopedia británica en la cabeza, según decían, y el señor Fraga admiraba del señor González que tenía un carisma y un poder de seducción política que él nunca tendría. En todo caso, aquella caricia del señor Fraga al señor González sería recordado años después en otro debate de moción de censura, en este caso por don Rafael Hernando del PP, hacia don Pablo Iglesias de Podemos, y diría que con bastante menos respeto. En 1980 y en un pleno como el de hoy, al final de un debate como el de hoy, el señor Fraga se dirigió al señor González, augurándole que sería presidente del Gobierno. Pues bien, yo hoy, y a diferencia de lo que dijo el señor Fraga al señor González, le digo desde esta tribuna al señor Iglesias, usted nunca será presidente del Gobierno de España. Acepte su fracaso. Acepte su fracaso, señor Iglesias. Porque si, como he dicho, me da la impresión de que el señor González y el señor Fraga se respetaban mutuamente, en el caso de don Rafael Hernández y el señor Iglesias, me da la impresión de que el respeto brillaba por su ausencia. Como muchos de los colegas que la acompaña, que se han dejado corromper por el chavismo poniendo sus votos en esta Cámara al servicio del señor Maduro, actuando como mercenarios del mismo. Hay que ser bastante facha, dirían algunos. Vemos cosas en común en la arquitectura argumental de los primeros y los segundos. Ambos recurren a acusar al otro de autoritarismo. Unos recurrían a compararlo con Andropov y luego pasaron a hacerlo con Maduro. Otros hablaban del autoritarismo de las dictaduras del cono sur y luego hablan de si es facha y tal. Pero la diferencia es que vemos que los primeros recurrían a decirlo con cierta sutileza y cierta cortesía que luego las siguientes generaciones han decidido prescindir de aquellas formas. Y francamente no me imagino a un dirigente del PP como el señor Hernando o un actual señor Casado diciendo al final, le invito a usted a hacerse conservador y a venirse al PP. Señor Iglesias, tampoco me imagino a un señor Iglesias o a una señora Montero diciendo si usted se viniera a Podemos qué gran líder tendría la izquierda si usted se volviera de izquierdas. Así que podemos decir que las formas parlamentarias han ido evolucionando y no precisamente en el lado de la cortesía.